la moción de vacancia fue aceptada por setenta y seis votos, por eso no quería decir que efectivamente fueran a votar, pero están habiendo indicios de que una parte de Acción Popular, una gran parte, o quizá todo, de Alianza para el Progreso, podrían estar votando por la vacancia, y en ese caso habrían los ochenta y siete votos. ¿Cómo va a negociar? ¿Qué es lo que va a decir el presidente de aquí a las veinticuatro, setenta y dos horas que le quedan para esa votación? Anda por el país en un rush este de presentaciones y de discursos como ayer en Puno, donde lo que ha dicho es que va a haber una campaña demoledora contra el gobierno, y habla de que van a salir unos audios que nadie sabe de qué son, pero la verdad que cada domingo salen más audios que reflejan cómo este gobierno se ha metido en tan poco tiempo, en tantos problemas de corrupción, al más alto nivel, decididos por el propio presidente de la república. Escuche lo que dijo el presidente Pedro Casillo el día de ayer en Puno. De la próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República por una citación que se ha hecho, por una convocatoria que se nos ha hecho para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Y esta semana a partir de mañana hay una campaña demoledora al gobierno sacando hasta el fin de semana algunos mensajes y algunos montajes de algunos audios de algunos videos para que esta prensa que tiene un objetivo haga creer y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso hay congresistas inmensamente responsables hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes y no van a creer en este círculo mediático patético el presidente que insultaba al Congreso y ahora simplemente diciendo que el Congreso si son este van a actuar bien etcétera pero la culpa la tienen los empresarios la tienen los periodistas él no tiene la culpa absolutamente de nada y la verdad que lo que refleja esta declaración es que el presidente sabe algo y lo que debe estar sabiendo es que están contando los votos y que hay bancadas que les han dicho que no este fin de semana va a ser de intensa negociación entre este el gobierno y la oposición vamos a ver qué es lo que ocurre pero lo que hay es la sensación este como les he dicho en este programa casi del comienzo la verdad que se veía que Castillo no da para más y que ya cada vez tiene más este gente que se suma a eso el expresidente Francisco Sagasti dijo que es alguien que no distingue entre el bien y el mal que no sabe dónde está parado el señor ahí estamos la política peruana es muy inestable y aunque no lo crea sigue siendo todavía la posibilidad menor pero este lunes podría haber un nuevo presidente en palacio de gobierno que sería Dina Boluarte o Maricarmen Alba quien sabe que está bien aún no está bien la película que no está bien Gracias por ver el video.